Hola chicos, buenos días. Ahora sí. El día de hoy tenemos el curso de razonamiento matemático 8 de septiembre del año 2020. ¿Cómo pasa los días, verdad? El mejor curso del planeta. El tema de hoy, analogías. Ahí está. Analogías, chicos, a pedido de ustedes, ¿verdad? Profesor, buenos días. Profesor, ¿esa clase la va a bajar a Cubicol? Buenas tardes. Buenas tardes, son buenos días. Pero buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenísimas tardes, ya. Profesor, ¿ya tomas un tecito? Ya, pero mire, vamos ya entrando en, vamos entrando en onda, vamos comentando ya con los conocimientos. Analogías, chicos, ¿qué serán las analogías? Mira, las analogías, podemos decir en estructura, es, o en un ordenamiento numérico, tiene que ver mucho con las distribuciones y las distribuciones gráficas, ¿ya? O sea, está disimilado. La diferencia solamente está que, en este caso, en las filas y columnas, en la columna del centro, tiene que estar notado con pared, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a hacer un fundamento teórico, ¿ya? Fundamento. Ahí estamos. Fundamento. Vamos a hacer un pequeño fundamento de lo que estamos trabajando, ¿correcto? Listo. A ver. Fundamento. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a hacer un pequeño fundamento teórico de lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Como les iba mencionando, es un arreglo numérico, ¿ya? Es un arreglo numérico de filas y columnas, de filas y columnas. Ahora vamos a subir un poquito la pizarrita que está acá en un chico, ¿ya vi? De filas y columnas, ¿ya? Columbras que guardan en una relación. Guardo una relación. Listo. Ahora, para resolver, para resolver, se debe hacer con, se debe operar, ¿verdad? Operar con los extremos, con los extremos, y obtener el término central. ¿Vale? ¿Sí? Listo. A ver. Esa es la idea. O sea, ¿qué es una analogía? Es un arreglo numérico de filas y columnas, ¿ya? Que guardan una relación. Y para resolver, debemos hacer operaciones. Podemos hacer operaciones con los extremos y obtener el término central. ¿Bien? Debemos, acabamos de mover, debemos operar, debemos operar, debemos... ¿Pues hoy día va a dejar torreo? Hoy día no. Debemos operar con los extremos. ¡Vamos! A ver, vamos a ver cómo... ¡Ay, torre! ¿Cómo se vea? 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 Achar X acá. Y al X, mira, del 5, paréntesis, 2. Acá 29. 3. Esto baja su cámara. Y acá 4, acá X, y acá 3. ¿Sí? Mira, esta es la forma más o menos de presentar una analogía, chicos. Esta es la forma de presentar una analogía. Y ahora vamos a ver la solución. ¿Verdad? ¿Cómo se vea? ¿Cómo se vea? Es una manera de presentar una analogía. Entonces, volvemos a explicarlo. La analogía es... Potencia, profesor, potencia. Ojo, mira. Está notado un paréntesis. ¿Ya? No tiene idea. Para cómo se resuelve, se tiene que trabajar con los extremos para encontrar el... 5 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado es igual a 29. 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 X es igual a 29. 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado igual 10. 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. X vale 25, profesor. 25. 25. 25, perfecto. 5, 5, 5, 5, 5, 5, ya está. X vale 25, chicos. 5. Listo. Facilito sean las analogías. Facilito las analogías. A ver, va a ir copiando mientras yo voy planteando la segunda agenda. Póngalo un poco más arriba, profesor. Más arriba. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Nosotros abajo. ¿Estamos bien ahí? A ver, pues. Sí, ahí está, profesor. Un pequeño tiempo para que copien. Un pequeño tiempo. Ya. A ver. ¿Está listo? A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 ¿Puedo bajar para tomar captura? Sí, sí. Ha tomado mucho tiempo. Ah, ya abrimos. Ah, ya abrimos. Ah, ya abrimos. Ya lo llevo, profesor. Hay que sumar todas sus cifras. 2 más 1 más 1 más 3. Uy, uy, este es un trono, ¿verdad? Este es un trono, ¿verdad? Profesor, profesor, X vale 10. Oh, excelente. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Ahí dice su compañero. Se cumple 1. Vale 10, profesor. A ver, se cumple para 1. Se cumple para 1. 1, 2, 3. A ver. Por el primero dice 2 más 1. 2 más 1. 1 más 3. Justo en el tiempo. El L. Acá. 5 más 2. 2 más 4. Justo en el tiempo. Y finalmente, 1 más 1. Más 7 más 1. Me da X. Por lo tanto, X igual 10. ¿Vamos? X. X. 10. Muy bien. Ahora sí, con esta pequeña experiencia, vamos a pasar a trabajar nuestro perro de trabajo. La página. A ver. Qué página nos toca. Eh. Y... Y... 177, 178. 167, 178. Ok. Risto, risto. ¿Listos? Uno, dos. Profesor, ya me salió la uno. Muy bien, supercito. Muy bien. Sale 37 menos 12 es 25. La raíz cuadrada es 25 es 5. 39 menos 3 es 36. La raíz cuadrada es 6. Bueno. Qué bueno. Bien. Bien, me decías... 37 menos 12, lo que sale ahí le sacamos la raíz cuadrada. 5. Perfecto. Ah, miren sus chicos, ¿verdad? 6. Vamos a ver, ¿cuál es? 9, 8, ¿no? Sí, probé. Ok. Estamos. A ver, vamos a pasar la raíz cuadrada. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ya. Voy a borrar la parte de la izquierda. ¿Todos han copiado ya? Yo sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acá. ¿Salió, me dicen, no? Sí, ya me salió, profe. Vamos a ver. ¿Qué habrán hecho? Ya sé lo que han hecho ya. Ya sé lo que han hecho, bandidos. A ver. 26 menos 14 menos 2. Oh, parece que no. A ver, ¿cuál sería la otra forma? Puede ser también, pero ¿cuál sería la otra? ¿Abría esa también o no? 26 más 14 igual a 40 entre 4 igual a 10. ¿Sí? 38 a 22 igual a 60. Ah, sí, profe. Profesor, profesor. Profesor, profesor X vale 9. Vale 9. 21 más 15 36 entre 4 igual a 9. Vamos. Igual a 10. Selector. 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 Arriba, profe. un poquito más arriba, por favor. Ya, con pie, profesor. Ya, con pie, profesor. Un poquito más abajo, profesor. Ya, profesor. Profesor, un poquito más abajo. No,, no. Bien. ¿Sí? Lo que sí es. 1, 1, 1. Profesor, ya me salieron a tres. Papayito, que profe. No, espere, 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 espere. No, sí, profe, está bien. Tenía una duda. No, sí, profe. Profesor, la tres me sale 15 por 2, igual a 30 más 6, igual a 36. Profesor, a mí me sale de otra manera. ¿Tiene orden o no más? No, sí, profe. 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 Profesor, a mí me sale 15 por 2, igual a 30 más 6, 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 igual a 30 más 6. Profesor, a mí me sale 15 por 2, igual a 30 más 6, igual a 30 más 6, igual a 30. Al otro lado, profesor. Listo. Al otro lado, profe. Pero en la segunda creo que no sale, eso es lo que ha dicho al principio. ¿Y ahora qué nos salva? Ya no es Chapulí. A ver, espera un rato, profe, 38. ¿Chapulí ya lo han... No, no, profe, creo que no sale. A ver. Vamos con la número 3. Díganme la 3, que no sé qué han hecho. Profesor, ¿qué puede encontrar la 12? Profesor, la 10. Profesor, yo he restado 15 menos 6 por 4, y todo salió. 15 menos 6 por 4. Profesor, a mí me sale 15 por 2, igual a 30, más 6, igual a 36. Pero en la segunda creo que no sale. Lo que... Hasta ahí está muy bien, ¿no? Profesor. ¿Sí? Profesor. Hola. ¿Cuánto sale? 24. 24, 24. Listo. La número 2. Ay, no, pero a veces sí... No sé, quiero ver, no lo he visto, no lo he visto muy bien. Romper, se puede jugar. Ah. Profesor. Díganme. Profesor, ¿puede mostrarme en la 12 que se me apagó el celular y estoy con el celular de mi mamá? No, 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 por el ir. Listo, ahí es cámara, luces, acción. Ya. Listo. Juan. Un poquito arriba, profe. ¿Adiós? Ya, gracias, profesor. A la izquierda, a la izquierda. ¿Listo? Ahí va la solución de la 12, ¿eh? Vamos a chequear. Profesor, yo me he salido 4. Uy, no. Una maravilla, esta niña. ¿Qué es? Ah, por fin, me he reconocido. ¿Quién le salió la 4? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Me avísen, Fede. Mucho tiempo, ya. No, fiesta de 52. Poché un plato, voy a ir al fondo. Ya. Un ratito. Voy a tomar mi vitamina B. A ver si eche. Cafecito. Cafecito, vejo, ya los nervios. Los nervios se me están congelando. Se me están estirando, ya. A ver, lo que llevo su compañera. ¿Puede editarme la número 4? A ver. Gracias. 2 elevado al cubo. Más 6 al cuadrado. Muy bien. Chica linda. 8 más 36, 44. Acá. 4 al cubo. Más 2 al cuadrado. 68. Se cumple, se cumple. ¿Qué es acá? 3 al cubo. 3 al cubo. 5 al cuadrado. 34, 34. 50. 52. Y 2. Pin. Pin, 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 pin. Acá. Si tenemos acá en la columna inicial, raíces cuadradas, obviamente que eso nos induce algo, ¿no? Se nos provoca a que estas raíces tienen que eliminarse. Y la única forma de eliminarse sería elevando al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, raíces cuadradas de 5 lo voy a elevar al cuadrado. Tachá. Tachá. Fica, profe. Si se ha elevado al cuadrado, va a salir 5. Pero ese 5 lo puedo multiplicar por el 5 de acá. Y sería 25. Pero yo tengo 23. Ya me salió pronto. Pero ya está 2. Sí, pero vamos a ver eso todo haciendo. No. No salió, profe. Excelente, chicos. Dale 20. A ver si cómo sacan en la práctica, pues. No, a ver, mira. A ver. Va a venir mi mamá. Va a recogerme. Cuando terminen las clases. Excelente. Excelente. El profe está copiando. No, espere. Ya, profe. Yo ya terminé de copiarlo. No, para resolver. No, para copiar. No, ya. ¿Alguna queja, profe? ¿Reclamo con respecto a sus notas? Ninguna, profe. Ninguna, profesor. Muy bien. No, profe. Creo que ya me va a salir la. Sí. No, profe, ya me salió. Qué bueno. No, profe, ya me salió. Salud. ¿Qué es lo que he hecho? Lo he sumado y lo he multiplicado. Uf, muy bien. Ya, para que el profesor solamente va a copiar lo que lo copia. Mira acá. Lo solo asunto. Ustedes tienen esto. Y... Ah. Lo multiplica, ¿no? Ya. 15, excelente. Acá. 1 más 5, por 1 más 2. 28. Se cumple. Acá, 1 más 3, 2 más 4. 24. 24. 24. 24. La íntima por acá. La íntima por acá. Y su cumple de acá. Listo. 3, 4, 3, ¿no? Ah, probablemente fácil. 4, 4. 4, 4. 5, 4. Y gráfica. Las analogías para la siguiente. Ya. Ahora sí. Pasamos a las 7 y la 8. Profesor, un poquito más arriba. Ya. Ya. No, me lo puse la coda que se acabó la tinta. No, profesor. Piña. No, piña. Yo tengo un montón de lapiceros. Cámbiate a Faber Castell que nunca se acabó. Pasa abajo, profesor. Tengo un montón de lapiceros y no se me gastan. Ya, profesor, yo confiamos. Sí, todos. Pasamos a la otra parte. No. No. Tengo un montón de lapiceros. Tengo un montón de lapiceros. Listo, chicos. A ver. Siete. 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 Aquí es de las siete, ¿eh? Esta es siete. Uy, ¿no? Sí. Cinco. Treinta. Cinco. Ocho. Treinta y uno. Y siete. Nueve. X. Cinco. En la ocho. Doce. Seis. Doce. Dieciséis. Doce. Tres. Veinte. X. Cuatro. Listo. Y luego vamos a pasar, vamos a pasar al libro página ciento sesenta y ciento setenta y nueve. Ocho. Pues hoy día no va a dejar tarea, ¿no? No, pues ya. Ya no, pues ya está bien. Aburre las tareas, chicos. No puede haber tareas. Ya está bien. Por eso arranca y se lo ha bugueado. Se le ha quedado parado su cámara. No seré yo el que está mal en el camino. Ahora, ya. Ya está mal, ya está mal a siete. Ya está mal a siete. ¿El profesor? Cinco. Ocho. Esa es una pregunta. ¿Eso lo va a publicar en Cubicol? Sí, pues ya Cubicol se va directo a partir de las siete de la noche. Están grabando por eso. A partir de las siete. ¿Están grabando? No, va. Está grabando. Ocho por tres más siete treinta y uno. ¿Correcto? Listo. Y acá sería lo mismo, ¿sí? Nueve por tres más cinco igual a X. Uno. ¿Qué sería que se va a sumar? Treinta y dos. Treinta y dos. No. ¿Correcto? No. ¿Por favor, también hay un plato o no? Bueno, ¿qué pasa en los carros rodantes? Este es con buenos precios. Así que ahorita termino la clase y salgo corriendo para comprarme diez kilos de naranja para tomar jugo todos los días. La verdad, yo me salí en la ocho. Qué bueno. Esta me ha hecho niña linda. La he multiplicado y la he dividido por un número. La he dividido entre cuatro. O sea, acá doce. Profesor, X vale veinte. No, por dos, profesor. Doce por dos igual veinte. ¡Vamos! Y luego, por dos. ¿Puedes hacer también o no? Seis entre cuatro. Por tres. Seis entre cuatro. Por cuatro. Vimos. La he hecho de otra forma. Ya, muy bien. Te felicito. ¿Veinte sale, no? Sí. Ya. Listo. Ahora sí. Pasamos a la ciento setenta y nueve. Ya, profe. Ya, profesor. ¿Ahora salió sol? Hoy sí, al sol sí. Paso sin internet. Sí, está rico. Pero no queme el sol. Ahorita vamos a aprovechar el sol. Vamos a terminar la clase con esto, ¿ya? ¿Hasta qué número vamos a hacer, profesor? Ya, hasta la cuatro. Ya. Listo. ¿Qué les puede resolver? Para que vayan a su asociera, a su amada. Listo, chicos, lindos. A ver. Ahora en la uno es cuatro más dos. No, porque ya me salió la uno. Ya me salió, profesor. Ya me salió. Ya me salió. Voy a ver acá. Cuatro. Cuatro. Más. Once. Entre tres, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ya. Ya. Cinco más dieciséis. Entre tres. ¿Y acá? Sí. 6 más 3 entre 3. ¿Estás en 3? ¿Estás en 3? 3. Venga, bueno. Ya está. Y la 2. Y la 2. Trabajaríamos. A ver. Pero eso no me salió. ¿Esto es algo de estar ya? No, quis. Esto también me salió. ¿Qué es eso? 13. Por 2. Menos 18. ¡Oh! Es una maravilla. 18. 17. 17 por 2 menos 20. Menos 14. Ajá. Qué bueno. 19 por 2. 19 por 2 menos 15. Igual 23. ¿20? 3. 23. Bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Gracias a mis excelentes alumnas del secto C. Que me están ayudando rapidito a resolver los problemas. Es orden, es que va mudo. Son unos tronos, aprenden mejor en casa que en el aula. Ya, profesor, vamos a la 3, profe. Ah, listo. Ahí mandamos la 3, ¿ya? Ya me salió la 3. Ah, te salió, este es un campeón. Sí. Es 6 entre 4. Se multiplica, después es el resultado. Ve, vean mis lentes, se me van para arriba. Ya, salen 7, la 3. Profesor, ¿puedo mostrar las 2 un rato? ¿Puedo tomar captura? Listo. ¿Vas a poner la pregunta? Se salió. Profesor, ahora voy a mostrar las 2, por favor. Profesor, ya me salió la 4. Oh, ya no, ya. Sí, ya no, ya. Ah, no, ya. Listo. Pasamos a la número acá. 3 y 4. A ver. Acá sería 16 entre 4, más 24 entre 4, justo me da 24, mira, ¿por qué? ¿Sí? No, profesor. Ah, ¿por qué sería acá? Disculpa. Sí, no va a haber práctica, ¿no, profesor? Sí, bien. Ya, profesor. No, profesor. hasta la última profesor ya profesor ya me dió flojera de resolver mi profesor si pues esta flojera profesor cuando termine el 82 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 82 82 82 82 82 Profesor, el otro lado Ya, profesor 54 54 Profesor, un poquito más arriba, profesor Profesor, más abajo su cámara Más arriba, profesor Al otro lado Arriba Profesor, al otro lado Profesor, ¿ya podemos salir? La 3 y la 4, profe Sí, ya pueden salir Muchas gracias Profesor, la 3 y la 4 Profesor, cuídense, profesor Pero me voy a poner mascarilla Profesor Profesor Ahí, ahí, profesor Profesor, ¿podemos salir? Abran la puerta Profesor Profesor, ¿podemos salir? Sí, abran la puerta y salgan todos Ya, chocar Adiós, adiós Muy bien, chicos Me estoy despidiendo hasta la próxima Un abrazo para todos, cuídense Y la profe Y la profe Cuídense Ok, chiquita Niños lindos Adiós, hasta la próxima clase El día De mañana Tenemos aritmética No se olviden Chao Profesor